Es el mercado de la central de Abasto, una de las zonas comerciales más conglomeradas para el tránsito peatonal. Se ha convertido en una amenaza para enfrentar las contingencias naturales, al carecer de protocolos de seguridad. No solo fue el terremoto de aquella noche del 7 de septiembre el que mantiene en la zozobra a estos comerciantes, sino también las constantes lluvias e inundaciones que afectan los espacios del lugar, además del olvido oficial. Pues nos afecta todo, porque en época de calor, como está baja la lámina, se calienta bastante y en época de calor estamos aguantando nada más el calor. Ya en época de lluvia se inunda bastante. El agua ha habido veces que se ha salido, pues sí, se llena bastante aquí de agua, como aquí pasa todo el agua. El desagüe de las demás galeras caen acá y es lo que nos afecta mucho. Pues que yo sepa, no, de sismo, si no, no nos han dicho nada. Pues ni he hecho de aguas o de inundaciones, no, este, este, yo que yo sepa, no, nunca nos han avisado nada de eso. Según los testimonios, ni el personal de Protección Civil ni otra instancia competente ha intentado al menos dibujar una ruta de evacuación. Juanita Gómez desconoce los protocolos de seguridad que se deben seguir ante una emergencia sísmica. No sabe ni para dónde correr, ya que los lugares despejados supuestamente libres de cualquier peligro están infestados de cables de luz, cuerdas y manteados, los cuales impiden transitar. Pues aquí prácticamente nadie nos visita y pues estamos solos. ¿Tienen algún protocolo de contingencia para estos sismos? No, nada. No, no tenemos nada. Como le digo, prácticamente está olvidado este lugar, nada por lo que estamos nosotros aquí, pues es que tiene vida, pues. ¿Qué hacen ustedes ante un sismo? ¿Para dónde corren? ¿Cuál es su estrategia? No, pues. 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 Siempre nos hemos quedado aquí nada más, porque pues ni para dónde salir. Luego allá afuera, pues igual se hace escándalo y pues. Yo creo que a veces, no sé por qué, pero pues siento que estamos más seguros acá. Porque de todas formas, corremos para allá, pues es igual lo mismo. Por lo que están los cables, luego a veces, este, pues no, o sea, no se ve seguridad, pues. La cruda realidad es que si no hay protocolos de emergencia para enfrentar una inundación, mucho menos para protegerse de un temblor. Aquí, los techos de concreto y lámina lucen en muy malas condiciones y no es de ahora. Esto tiene más de 30 años, denunciaron los comerciantes. Prácticamente nada, porque pues para dónde corremos aquí. No, no hay lugar, no hay un espacio seguro. Está visto, pues, que los cables están a cada paso que damos, los hoyos, pues igual. También la basura, principalmente, ya ve cómo está ahí aglomerada. Pues no, no hay para dónde correr. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.